Hasta hoy sábado, entrada la tarde noche, puede visitar la exposición del taller de Luciana Zapa, en las esquinas de Hipólito Yrigoyen y Córdoba. Hasta este sábado solamente. ¿Y están en? Estamos en la esquina de Córdoba y Yrigoyen, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas. Y exponen los talleres de madre e hija. En realidad el taller es de Luciana Zapa, la mamá que soy yo, está incorporada como una parte más que hacer el repujado en estaño. ¿Cómo es esta técnica, Norma? Es una técnica que en realidad no es difícil, hay que trabajar con láminas de estaño, con herramientas especiales, con diseños especiales, y hay que ir dándole volumen, si uno quiere, si no se trabaja también en plano, hasta que logra la pieza que está buscando. Este año, por ejemplo, las chicas están buscando hacer, no solamente cosas planas, sino darle volumen a las cosas. O sea, se va avanzando, vamos buscando cosas nuevas. ¿Hace cuánto estás en esto? El año que viene van a ser 10 años. 10 años y has creado, además de alumnas, grupos de amigas. Así es, siempre hay en el taller mucha camaradería, y pasamos lindos momentos. Quien además se acerca a estas esquinas de Irigoyen y Córdoba, se encuentra con el taller de Luciana Zapa, eso es exclusivamente pintura. Bueno, Luciana hace la parte de pintura, sí, hay otra profesora que se dedica a hacer la parte de pintura de porcelana, y yo que hago estaño, o sea, todo dentro del taller. Y en esta muestra se puede ver un poco de cada una. Y en esta muestra se puede ver un poco de cada cosa, sí. Bueno, ¿por qué venir? ¿Por qué venir a visitarlas? Y creo que hay muy lindas cosas que se puede recrear la vista, que se puede ver una cosa diferente. No es fácil ver exposiciones así, de cosas lindas realmente. Recrea la vista, recrea el alma, y es una linda labor terapia además. Así es, así empezaron muchas, y así siguen apasionadas, sobre todo con el estaño. Para empezar ya hay que esperar el año que viene. Sí, en realidad la que tenga algún tipo de interés puede acercarse ahora para conversar ya, porque esta semana que viene terminamos las clases, pero ya podemos ver qué hacemos para el año que viene. Gracias, Norma. Gracias a ustedes y sobre todo, primero a ustedes, que siempre están con nosotros. Gracias también a las alumnas por prestarse a poner sus cosas, y sobre todo gracias a la familia Laurenzana que nos ha cedido este local. Muy importante para nosotros porque es una vidriera muy importante. Gracias. 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 Gracias.